No mames esos tricolores Les recordamos que estamos con leves ramas del costado Para que vayan a verlos Para que vayan a verlos Están a 100 pesos bajo de su costo Si se pone primero la blanca Pero no puedes poner la blanca y si no va a destacar El teclado no hace más barras para la banda Si, ya se te iba a ver Mira, cuando tu eres tuya de la familia Llegaron es el chico Si, es mi persona que te doy la familia Se hace 50, hueva No hay kolor, no hay kolor No hay kolor Yo le hago el chico Si, su duro si no se le doy la familia Si, Processo, No hay Kolor No hay kolor No hay Kolor